Ah, una cosa joven, jovencita, que seas moderna, que seas indígena, que seas lo que eres. No tengas vergüenza. Recuérdate, doña Domitila Barrios de Chungara. Ha sido un ejemplo. Inspírate. Feliz Fiesta de Catras, Bolivia. ¡Han chata, monaiki! ¡Jayaya! ¡Kusi! ¡Jayaya! ¡Kusi, punchaikita, Bolivia, liajta! ¡Kusi, punchaikita, Bogga, liajta! ¡Jayaya, rigididad, bolivia, liajta! ¡Kusi, punchaikita, gala, liajta! ¡Kusi, punhaikita, bolivia, liajta! ¡Kusi, punahikita, bolivia, liajta! ¡Vuelve a Marca! ¡Chuy mampi! ¡Cusi señani! ¡Y Santa Cruz no está de más! ¡Feliz fe a estas patrias! ¡Bolivianos Unidos! ¡Con este taquidari! ¡Y para todos contemos! ¡Eso! ¡Desde Francia! ¡Tú que se encueguan! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!